La situación para Patri y para mí es diferente a la de resto de compañeras, entonces quizás ya sabemos que no han sido las maneras ni las formas de volver. Están trabajando en esos cambios, sí que es verdad que aún no se han dado, pero se están trabajando, es verdad que ayer conseguimos, como dijeron, llegar a esa comisión mixta, pero bueno, se están trabajando en esos cambios y por supuesto estamos con nuestras compañeras, pero sí que es verdad que es una situación diferente y es bastante difícil, bastante duro y personalmente pues el estar aquí, obviamente pues y como se ha acontecido todo, bueno, mentalmente no estás para poder estar.